Cada año, Santa Claus o Papá Noel transporta los regalos en un saco mágico en un trineo volador con ayuda de renos dirigidos por Rodolfo. Un reno que ilumina el camino con su nariz roja, brillante y potente. Santa entra en los hogares de los niños por la chimenea u otro orificio de las casas si éstas no disponen de una. Santa Claus o Papá Noel tiene su origen en la historia del obispo cristiano Nicolás de Bari o Nicolás de Mira, quien vivió en el siglo IV en Turquía. Nicolás, hijo de una familia acomodada, sufrió la muerte de sus padres a causa de la peste. A partir de este momento, repartió sus bienes entre personas necesitadas y decidió ordenarse como sacerdote. Nicolás ayudaba a la gente y entraba por una ventana colocando una bolsa llena de oro dentro de los calcetines que colgaban de la chimenea para que se secaran. Esto despertó tanta admiración que se convirtió en santo patrón de Rusia, Grecia, Turquía y de la región de Lorena en Francia. A lo largo de los siglos, la popularidad de este santo se propagó por gran parte de Europa, al grado de celebrarse una importante festividad en distintos países. Se piensa que el cambio de la imagen de San Nicolás a la de Santa Claus sucedió alrededor del año 1624. Esto gracias a los inmigrantes holandeses que fundaron la ciudad de Nueva Ámsterdam, ahora llamada Nueva York en Estados Unidos, al llevar con ellos sus costumbres y tradiciones, entre ellas la de Sinterklaas, que en español significa San Nicolás. En 1809, el escritor Washington Irving escribió una sátira, Historias de Nueva York, en donde deformó al santo holandés Sinterklaas con la pronunciación angloparlante Santa Claus. En 1823, el poeta Clement Clark Moore describió al personaje que regalaba juguetes en vísperas navideñas y que viajaba en un trineo tirado por renos, cuyo líder se llamaba Rodolfo. Su aspecto más popular se debe al caricaturista alemán Thomas Nast, quien emigró a Nueva York con su familia y se unió al equipo de la revista Harper's Weekly, en cuya portada apareció su primera versión de Santa Claus el 3 de enero de 1863. Posteriormente, Hambón Son Blanc forjó la imagen que tenemos hoy de Santa Claus cuando hizo una campaña de una marca refresquera en 1931. Y es así como millones de niñas y niños esperan ansiosos la llegada de Santa en la víspera de Navidad.